Si tienes que emitir cualquier tipo de sonido sin usar la lengua, ¿cuáles son los sonidos que podrías pronunciar? Quiero que experimentes y veas. Sí, de seguro puedes hacer. ¿Posible? Sí, posible. ¿Qué más? Supongamos que no tienes lengua. ¿Cuáles son los sonidos que puedes emitir? Puedes hacer... Puedes hacer... Puedes hacer... Intenta cualquier otro sonido. Alguien que no puede hablar. Una persona muda que no puede hablar. ¿Cuáles son los sonidos que hace? A, O, M. Porque estos tres sonidos no necesitan el uso de tu lengua. Mira, si te quitas la lengua, eres capaz de hacer solo tres sonidos. A, O, M. Estás usando la lengua, colocando la lengua en diferentes posiciones en tu paladar, para mezclar estos tres sonidos y producir todos los otros sonidos que produces. Si sabes algo sobre la televisión en color, sabrás que solo hay tres colores básicos. Usando estos tres colores, ves todos los otros colores posibles en la televisión. Similarmente, solo hay tres sonidos básicos. Usando estos tres sonidos, eres capaz de producir todos estos otros sonidos. La lengua solo te está ayudando a mezclar estos tres sonidos en muchas formas complejas. Ahora, estos tres sonidos, A, W, and M, son conocidos como los sonidos básicos, o los sonidos universales. Porque, estos tres sonidos son la base de todos los otros sonidos que puedes emitir. Si pronuncias estos tres sonidos, juntos, ¿qué obtienes? No es... A... Así que estos son los tres sonidos básicos, que son la base de todos los otros sonidos que puedes emitir. Entonces, es conocido como el sonido universal, o el sonido básico en la creación. Si esto es cierto, ¿por qué? Solo una cierta religión parece estar usándolo como una marca para ellos mismos, y en ninguna otra parte se conoce. Eso no es verdad. Donde sea que haya un ser realizado, ahí, el sonido Aum estará ahí. Por ejemplo, el cristianismo, nacido en Jerusalén, donde el idioma en esa época era arameo. El lenguaje arameo tiene una cierta inflexión donde el sonido Aum es dominante. Entonces, en el cristianismo, lo que sea que terminen hoy, lo que sea que digan, lo cierran con... Amén. Si miras la forma en que se dice en el Vaticano, siempre se dice... Amén. 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 Si quieres entender esto, puedes ver una inflexión similar en Tamil. Mira ahora, por ejemplo, Ram. ¿Conoces a Ram, nacido en Adyodhya? Él vino al sur. Cuando llegó al sur, cuando Ram entró en Andhra Pradesh y Karnataka, la gente lo llamaba Ramah. Luego cruzó la frontera de Tamil Nadu. La gente lo llamó Rahman. Si Krishna viene a Tamil Nadu, ¿qué harás? ¿Krishnan? Si Arjun viene a Tamil Nadu, ¿qué haces? ¿Arjunan? Si Vim viene a Tamil Nadu, ¿qué haces? ¿Viman? Quien sea que entre a la frontera de Tamil Nadu será anificada. Esta inflexión de an en Tamil es mucho más fuerte que el arameo. Amén. ¿Sacas la N? Es solo. Am. Hoy este Amén se ha ido a los Estados Unidos de América y se convirtió en Amén. Estas son distorsiones culturales y del lenguaje que suceden. Islam, nacido también en la misma región, bajo las mismas influencias culturales y del lenguaje. Ellos dicen, Amén. Quítale la N y di Amén. Am. Oh, es el mismo sonido. Amén. Amén. Conde sea, que un ser humano se vuelve silencioso por su propia naturaleza. No silencio del maestro de escuela, no silencio de taparte los oídos. Si te vuelve silencioso por tu propia naturaleza, el sonido Aum reverberará en el sistema. Porque el sonido raíz, para tu existencia física, es el sonido Aum. Cuando Aum reverbera, comienza desde debajo del ombligo y termina en la punta de tu nariz. Esta reverberación simplemente sucederá por sí misma. Entonces, donde sea que un ser humano se haya sentado verdaderamente en silencio, absoluto silencio dentro de sí mismo, él siempre tomó conciencia del sonido Aum. Cuando lo transmitió, se distorsionó durante un periodo de tiempo de acuerdo con el idioma y las influencias culturales. Incluso en la India, se ha convertido en No es, abres la boca y dices Suavemente cierras tu boca, se vuelve, la sierra se convierte en Aum El sonido Aum tiene innumerables beneficios. Incluso hoy, si alguien viene aquí con cualquier tipo de trastorno psicológico, la primera indicación es siempre Aum. Lo haces por unas semanas, te estabilizas y luego entramos en otros aspectos. Puedo mostrarte cientos de personas Para quienes médicamente se creía que debían tomar medicamentos psiquiátricos por el resto de su vida, han abandonado completamente la necesidad de medicamentos simplemente emitiendo Aum. Si está sufriendo de miedo excesivo, sueños distorsionados, malos sueños, pesadillas, mente inestable, cuerpo inestable, si tu constitución general es débil, tiendes a enfermarte con demasiada frecuencia. Particularmente los niños, si tienen trastornos de atención, la emisión diaria de Aum por unos minutos al día hará una enorme diferencia para ti. Si tienes problemas de ser incapaz de hacer algo con cierta resolución en tu vida, la emisión diaria de Aum será realmente transformativa para ti. Dentro de un par de semanas, puedes notar una diferencia fenomenal en la forma en que funcionas. Porque este es el sonido básico en tu existencia física. La emisión de la artesía dolenta, Conocer, ás continually, vulnerabilitas, o meeting en elaxán esfo. Loens, contento, ya tem 선생 no es importante, debajo, oras отличina Ballastas, bueno, Ya que se estables sobre сх Caro Water, lo hecho tonália de Dimação, lo vera. Pozco wor, fuound velvet le